¡Suscríbete al canal! Aquí Aquí ¿Dónde? Ok, voy hacia allá. ¿Te metiste como en un callejón? ¡Andrés, regresa! No, digo... Sí, sí, Andrés, vente Aquí Aquí se metió A ver Esto es más divertido de lo que pensé Granada, granada, granada No, no hay granada No, no tengo granada Yo tengo, yo tengo, yo tengo granada Yo tengo granada Bro... Ya lancé No, vaya Ya, claro ¡Hija! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué vas a sacar? Ya voy, ya voy Eh, cada vez saliendo a un mensaje, perdón Ok Baja esas escaleras Si ¿Tres enemigos o qué? ¿Eso es caleares? Si, yo soy de menos al dadas Ok ¿Eso? O sea Ahí hay enemigos wey machín No mames, hay un buen Es que eso no se habían visto wey No 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 Inferno Acortensión. Paso del agua a niveles críticos. ¡Volvieron a tirar la bomba! ¡Wow! ¡Qué chingón se ve! Voy a girar la bomba otra vez, Joaquín. Desde aquí te cubrimos. ¡Gira la bomba! ¡Gírala, gírala! ¡Estoy disparando! ¡Ahí voy! ¡Te cubro! ¡Fale! ¡Fale! ¡No! ¡Fale! 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 Advertencia, presión del agua a niveles críticos. ¡Fale! 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 No, 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 no.